Aprovecho la oportunidad de saludar a mis amigos, hoy 28 de diciembre del 2015. Dieter, qué grato y de antemano te deseo un feliz Pascuas y un feliz 2016. Nunca cambies tu espíritu, tu forma de ser, porque realmente irradia algo muy bonito. Dios te bendiga. Un mensaje para todos nosotros, Dieter, por favor. A ver, aquí somos los del Combo, que tenemos una amistad ya larguita y ojalá esa amistad nunca se acabe. Todos con sus lo que eran distintos y lo que eran buenas, lo que eran que necesita el mundo. Y vamos para adelante porque para atrás se asustan y feliz año, feliz navidad y el próximo año va a ser uno para todos nosotros. Don Gerardo, saludo cordial. Yo cuando sea grande quiero ser como usted, don Gerardo. Todo el tiempo con esa generosidad, preocupando de todo el tiempo por los demás. Usted es una persona que hemos compartido con los amigos, que es una persona que se quita un bocado de comida de su boca para compartirlo. Muchas gracias por las palabras, don Gerardo. No, ¿desde cuándo ha sido así, Gerardo? ¿Toda la vida? Desde que usted lo captó. No, la verdad que sí, qué grato. Príncipe, un saludo aquí. Buenas tardes para todos, feliz navidad y les deseo un próspero año nuevo. Que venga con mil bendiciones, mil felicidades y mucha prosperidad y agradecerles por la amistad que tenemos ya tan importante entre todos nosotros y seguir unidos para adelante. Un saludo, un saludo a nuestro príncipe Coral, por favor. Ah, Coral, Coral, está dormidito. Coral es que no está dormiendo. Nuestro compañero de fiesta. Meco, un saludo por favor. Invitemos a todos los amigos para que vengan acá a los contenedores y aquí a Cofi. Muchas gracias, Hernando, por esta invitación. Y aquí los espero a todos en Cofi Show Container. Todos son bienvenidos y muchas gracias por ayudarme en todo. ¿Desde el celular o suyo? De antemano, yo sí les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno de ustedes por la generosidad y gracias a Dios por dame la oportunidad de ser parte de sus amigos. Les quiero disfrutar esta. Les quiere mucho. Tú los bendiga. Felicidades. No, usted le dio pena.